El mundo al instante, martillo y clavo TV, estamos donde quiera que estés. Queridos amigos, gracias por estar ahí, buenos días, hoy es martes 11 de octubre del 2016, les saludo fervientemente desde la gran Babel de Hierro, Nueva York. Un saludo afectuoso a cada uno de ustedes que nos siguen desde ya, en esta plataforma de Facebook y YouTube, tratando de darle seguimiento a la información y a los diversos tópicos que sacuden América y el mundo, y desde esta ciudad majestuosa que es Nueva York, que ustedes ven de fondo en un collage que hemos hecho de varias ciudades de Estados Unidos para compartirlo con ustedes. Estamos tratando de contactar y hablar y exponer algunos conceptos y criterios con los cuales juntos podamos pasar revista y pasar balance a la realidad que vivimos cada día y que compartimos con ustedes desde esta mole de cemento que es Nueva York. Desde aquí pues, les saludo con afecto, esperando que todos se encuentren bien y que juntos podamos pasar revista a estos minutos que vamos a pasar en familia. Pues bien, antes que nada, quiero compartir con ustedes algunos tópicos de titulares de primer orden que se sacuden a nivel del mundo. Se habla hoy de la blusa Pussy Boat con la que Melanie Trump hizo que todos hablaran de ella después del segundo debate de su esposo y Hillary Clinton. A propósito de Donald Trump, cerró el casino, el Tak Mahal, aquí en el área de Atlantic City, un emblemático escenario visitado por millones de personas anualmente, ha anunciado el cierre de sus puertas. Se sigue en silencio la muerte de Cachita, el gordo y la flaca, aunque algunos medios ya han dicho que fue de muerte natural. Putin aplazó su visita a Francia, aumentan las tensiones contra Rusia, el Papa Francisco impone carácter menos eurocentrista a su pontificado, o sea, está bajando un poquito la temática. Alicia Machado ha encabezado la marcha por el Día de la Hispanidad en Nueva York. A propósito, este desfile del Día de la Hispanidad, como que no tiene ni ton ni son, uno no sabe qué es lo que esa gente hace. No hay una trayectoria, no hay un historial, no hay un trabajo de informe. Realmente pasa sin pena ni gloria. Se sabe que para octubre ellos preparan esta actividad, que es el desfile este en la séptima o en la quinta avenida, pero de ahí no se sabe más nada. Banderas y gente caminando, pero ningún informe. El debate de Donald Trump y Hillary Clinton sigue ocasionando risa. Los creativos se han encargado de crear memes a diestra y siniestra, mofándose de todo lo que ha sido el trayecto de estos dos debates. Aún queda uno. Una noticia también que aparece hoy es que la esposa de Joe Biden, el vicepresidente de Estados Unidos, se encuentra o va de camino a la República Dominicana a una visita, no se sabe si oficial o turística. Eso se ha mantenido en silencio. Vamos a ver qué más tenemos. Y la familia multimillonaria detrás de Samsung, el mayor y más atributo fabricante de teléfonos del mundo, que tendrá que pagar una millonada de dinero en los días por venir. Bien, ya tengo en pantalla a Juan Pujols. Gracias, Juan. Felicitaciones por el trabajo que viene haciendo en el teatro. A Diana Estrella, a Margarita Lizardo, que ya van entrando ustedes en el trayecto. Bien, hoy no tengo un tema específico para hablar con ustedes. Voy a hacer varios tópicos sueltos. Pero sobre todo voy a hablar de una tendencia que en los últimos años se viene dando a lo largo y ancho de todo el perímetro humano. Bueno, cuando una persona trata de buscar fama en el mundo de las comunicaciones, lo primero que se le nota es la humildad. Llegan sumisos, tranquilos, tratando de aprender. Cuando ya comienzan a sacar los cañones para emprender vuelo y tener alas propias, entonces le cae un dejo de grandeza donde el ego es el que prima. Pero esto no solamente se nota en el mundo del espectáculo, periodismo, artistas, artistas del teatro, artistas de cine, teatro arena. Cantantes de mala muerte, bachateros, merengueros, baladistas. Y esta última generación que ha ido subiendo es la peor porque no tienen nada de sensibilidad y nada de humanidad. Todo se basamenta en un ego incontrolable que no le permite muchas veces expandir su talento porque lo arropan con la egolatría y con la prepotencia que les adorna. Así vemos una cantidad de artistas latinoamericanos principalmente que de buenas a primeras bajan el telón y ni siquiera quieren dar entrevistas a gente que en un momento determinado le tendió la mano. Peor aún, periodistas o figuras públicas, políticos, modistos, gente que se cree leyenda, megadivas, megadivos, megaputos, megaputas, que no hay quien se le acerque o que le haga una crítica. En Nueva York, por ejemplo, hay una legión de pseudos líderes de pacotilla en todos los órdenes, en el orden político, en el orden cultural, en el orden artístico, en el orden comunicacional, en cualquier orden que usted hace una crítica y ellos se hacen enemigos porque no conocen lo que es la crítica y la autocrítica. Hay otro grupo que su especialidad es usar un celular, hablar con usted, grabarlo y luego llevarlo al terreno que ellos quieren y luego ir donde ciertas figuras, principalmente figuras de poder, y decirle fulano acabó contigo, oye lo que dijo. Previamente, esos diálogos son editados y lo colocan donde a ellos le conviene. Aquí en Nueva York, y me lo decía Máximo Padilla en días pasados y otros compañeros, se da un caso sui generis es el hecho de que la mayoría de comunicadores de Nueva York no trabajan, viven del maroteo, todos, desde el más pequeño hasta el más viejo, y han especializado esa fórmula con la hipocresía, y ustedes lo ven, que te abrazan donde te ven, te brincan, te cantan, te hacen como si tú fueras un bebé, pero en el fondo son enemigos tradicionales porque piensan más con el estómago que con la cabeza, o sea, piensan con el ano en el mayor de los casos. y esto se viene dando porque el terreno se ha ido acorralando y no hay lo que se llama una igualdad de conceptos, una igualdad de criterios. pero no solamente vemos este malabar, este dejo de traición en todos los órdenes, en estos comunicadores mediocres que como no pueden enfrentar a sus adversarios, lo etiquetan, con fulano no se puede hablar porque está en contra de todo, con fulano no se puede hablar porque es una loca que ataca a todo el mundo, ese es el término que ellos mayormente usan para degradar a personas que lo adversan por su comportamiento pobre. Entonces, te etiquetan para descalificarte con el término de loco y que le mete mano a todo el mundo. En mi caso, por ejemplo, cuando yo he hecho críticas y la pueden buscar en internet porque están todas escritas, yo no bajo archivos, salvo que no sea una nota repetida o que haya transitado por alguna alguna fase que haya que borrar una primera nota para coincidir o ampliar una segunda. Pero difícilmente yo te tumbo un video, te tumbo un texto o te tumbo una foto de mis archivos. Lo puedo poner privado, pero está ahí. Yo no borro y más a mí que me gustan las cosas viejas. Mientras más viejos los papeles, mejor porque dan más resultados como una nota que vi ayer del CDP del 1997 que en ese entonces se había gastado 284 mil que se yo cuántos pesos en llamada telefónica el CDP de Santo Domingo. Entonces, en mi caso, se me ha bloqueado, pero ¿quiénes me bloquean? César Romero, Roberto Jerónimo, Abad, ¿quién más me puede bloquear? Tres o cuatro pedagatos que no levantan vuelos, que no toleran y cuando están conmigo me abrazan, me brincan, me besan, me dan cariño, pero cuando están detrás, entonces, como longino, vienen con una espada sobre el costado y perforan esta caja de hueso con escasa musculatura. Pero eso es normal, lo vemos con ese grupo que por buscar pesito le venden su alma al diablo y te bloquean y te cierran puertas y te detractan y cuando te critican se han vendido una idea, Miriam Ventura J.C. Malone es un demonio, Bolívar Valcácer es un demonio y te van vendiendo y te van vendiendo y entonces la gente, papagayo, la mayoría, va repitiendo, repitiendo y cuando tú le preguntas pero tú ha hablado con Miriam Ventura alguna vez, no, nunca. Tú ha hablado con J.C. Malone alguna vez, no, nunca. Tú ha hablado con Bolívar Valcácer alguna vez, no, nunca. entonces repiten sin nunca haber contactado con la persona que el bufón, el trepador, el busca vida etiquetó como un tipo negativo. Cuando usted hace un balance de los aportes de esos criticones, usted no encuentra que ellos han abordado a favor de la comunidad nada absolutamente. porque se pasan el tiempo cerrando puertas para que le den migajas, cerrando puertas para que le den migajas, cerrando puertas para que le den migajas o en el peor de los casos se inventan una serie de actividades para buscar pesos y todo eso circunda solamente en un grupito que se sitúa en Mango City. Allá arriba, en Washington High. Usted no escucha esa chismografía en Brooklyn. Usted no escucha esa chismografía en el Bronx. Usted no escucha esa chismografía en Queens. Usted no escucha esa chismografía en New Jersey. en un solo sitio, en un círculo vicioso donde hay un grupo que solamente se preocupa por abrir las orejas para ampliar la chismografía y comenzar a sembrar cizañas. No aceptan crítica, no toleran crítica, no toleran presión y le es más fácil etiquetar para degradar. Por ejemplo, cuando Félix Cabrera el otrora mega líder de los espectáculos y eso no es discutible porque todo el mundo sabe que si hay una persona muerto, Ralph Mercado, si hay una persona después de Ralph Mercado que sabe de espectáculo es Félix Cabrera es un visionario y ha perfeccionado el estilo del espectáculo en grandes escalas no solamente en el Madison Square Garden también lo demostró en el en el en el Yankee Stadium y lo ha demostrado donde quiera que ha llevado un espectáculo Félix Cabrera y es un verdadero maestro de eso sabe cómo mover cada una de las fichas en su momento oportuno pero cuando Félix Cabrera chocó con el grupo de bandidos que estaban en la Z encabezado por Eury Cabral José Lalú Martín Esposo y el desequilibrado mental de Alvarito Arbelo cuando Félix se enfrentó a ese grupo todos estos bandidos de la comunicación de Nueva York le dieron la espalda incluso compadres de Félix le dieron la espalda y cuando Félix desesperado por la el cerco que le había entendido mandó a uno de sus amigos hablar conmigo y yo me reuní con Félix dos veces la segunda vez le planteé a Félix de qué manera se podía enfrentar la situación sabiendo que Alvarito era un gran intelectual y un gran gurú en la búsqueda de viejos papeles en los archivos de los periódicos sin embargo la única persona que salió a defender a Félix Cabrera en su momento fue Bolívar Balcácer mientras todos se mandaron mientras todos huyeron mientras todos abandonaron el mofongo restaurante de Félix Cabrera porque era un pleito demasiado álgido solamente se quedó con Cabrera su hermano Sammy el abogado de Félix Miguel Melenciano y Bolívar Balcácer Melenciano muy amigo personal de Félix se mantuvo al margen y entre Félix el abogado y yo comenzamos el trabajo que luego dio al traste con la demanda y luego se llegó a acuerdos para que se depusieran actitudes y todo volvió a su normalidad ya todo en su normalidad el grupo de Avenedizo esos erizos todos el mismo grupito de siempre volvieron a la palestra el mismo grupito el mismo grupito que viene desde los años ochenta y le pongo el ejemplo de Félix le puedo poner otro ejemplo cuando Nelson Peña era el non plus ultra del desfile dominicano de Manhattan cuando llegaba la temporada del desfile ese mismo grupito de sinvergüenza con carnet que están en Acroarte que están en el CDP y ahora el abogoso Ferá quería y amaba y adoraba y idolatraba a Nelson Peña cuando la corte a la Nelson Peña ese mismo grupo que había abandonado ya Félix Cabrera también abandonó a Nelson Peña porque son ventosa son parásitos son sanguijuelas ellos solamente van donde hay comida vino dos muslos de pollo una cervecita y un sobrecito con cincuenta dólares es para lo único que sirven no saben redactar no tienen la presencia no pueden sostener un diálogo de nada toman las fotos y no salen van a las ruedas de prensa y nadie sabe donde salen sus notas pero son figuras son líderes son estrellas del espectáculo en Nueva York y hay que llamarles señores y respetarlos un grupito que por su enanismo mental por su miopía cerebral se han agazapado entre la envidia la traición y el golpe bajo cuando yo entablé aquella discusión con Nelson Peña que dio al traste con unos ciento cincuenta muñequitos que ahí fue que comenzó el famoso derrotero de martillo y clavo con los muñequitos a Nelson Peña a Melenciano a Elías Barreras Corporán y a otros ese grupo comenzó a decirle cosas a Nelson yo nunca había discutido con Nelson le mantuve siempre un respeto y se lo tengo a pesar de que nos enfrentamos pero a Nelson le vendieron en la cabeza que una demanda que había hecho Rafael Álvarez contra el desfile que al final Rafael terminó ganándola porque le devolvieron el dinero del desfile a la compañía de Rafael Álvarez y Rafael hizo una rueda de prensa yo como relacionista público de ATAX estaba en la obligación de salir al frente para dirigir el procedimiento de la rueda de prensa de mi jefe inmediato que era Rafael Álvarez le vendieron a Nelson que Víctor Morissette una de las personas más nobles que ha dado Nueva York más tranquilo más calmado menos polémico que Víctor y yo habíamos incentivado a Rafael para que demandara a Nelson ahí comenzó todo pero en ese grupo aparecieron Félix Jerez César Romero El Pachá Roberto Jerónimo Fran Girón fíjense la calaña la cata inclusive yo guardo audios de conversaciones que se sostuvieron a raíz de la crisis Rafael Álvarez Nelson Peña Bolívar Balcás el desfile que dio al traste todo esto con la salida forzada de Nelson Peña del desfile dominicano que cae en manos de un grupo que a esta fecha no ha sabido dar un informe de ingresos y de egresos ha ofrecido de todo pero no ha hecho nada y así vienen de año en año segundo a segundo cerrando puertas cerrando puertas cuando nosotros criticamos al ex cónsul Selman nosotros le presentamos la crítica y la solución de los problemas criticados cuando nosotros criticamos a Bienvenido Pérez en el pasado nosotros le presentamos las soluciones a las críticas realizadas cuando nosotros criticamos a Corchino nosotros le presentamos la solución a las críticas presentadas sin embargo este grupo que no sale del consulado que cobre en el consulado la mayoría que se visten de seda para pasar suave son los mismos que cuando un cónsul le quita la brona depotrican lo desuellan pero ellos necesitan un chivo expiatorio para ello fortalecer las críticas que constantemente hacen en contra de lo que ellos entienden son los verdaderos enemigos de los funcionarios o de las figuras públicas es muy fácil decirle al consul Bolívar Balcácer te atacó Miriam Ventura te atacó J.C. Malone te atacó pero ellos llevan es como el pastor que no conoce la Biblia que es solamente la porción de la Biblia que a él le conviene y brinca la otra parte es lo mismo y hablo de Félix y hablo de Nelson Peña pero lo mismo pasó con Pi Álvarez cuando Pi Álvarez se lanza en busca de ser concejal del Bronx yo fui el primero que lo llamo y le digo oye está cometiendo un error va a perder todos los chelitos y le hago un planteamiento de el por qué Pi no entendió la clase y al final el grupo el mismo grupo le sacó un paquete de dinero Pi Álvarez pasó sin penas ni glorias le elevaron el ego un par de semanas perdió una cantidad de dinero y al final tuvo que volver a su trabajo de taxes pero ese mismo grupo también quiso destruir a Niní el promotor de espectáculo a raíz del lío con 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 Vidal Cedeño y Fefita la Grande Niní un personaje tranquilo nada polémico quieto es más hasta poco comunicativo porque Niní no hace vida social como los demás es un hombre afable decente educado humano y a Niní lo enfrentó ese grupo porque quería que a Niní le diera plata a Vidal Cedeño lo reventaron lo reventaron de una manera tal que esta es la fecha que nadie sabe el destino de Vidal Cedeño porque lo sacaron del juego al dueño de Amber Room a Carlos lo estrangularon de una manera tal el mismo grupo de comunicadores críticos de Nueva York que lo estrangularon el tipo perdió todo y terminó en la cárcel una de las mentes más brillantes de la dominicanidad ese grupo lo dañó yo estuve en una de las últimas ruedas de prensa que él convocó y una de las máximas figuras del periodismo de Nueva York delante de mí le dijo a él a Carlos Carlos Ruiz le dijo de la única manera que yo te hago una nota es si tú me das tanto y yo recuerdo que me paré y le dije a Carlos tú no tienes que dar nada porque eso no es periodismo eso es chantaje y así se mueven así se mueven se han movido siempre parásitos gente sin sentido sin solidaridad sin ningún concepto de la humanidad de la solidaridad de la amistad son gente que viven el día a día el minuto a minuto yo a veces me pregunto ¿qué sucederá cuando Félix Cabrera abandone el mundo del espectáculo y de los negocios? ¿qué sucederá cuando Cirilo Moronta cierre 809 ¿qué va a pasar cuando venga un cónsul con una hoz y vuele todas las cabezas? ese grupo se muere de inanición se muere de inanición porque ese grupo mató a Fernando Mateo mató a Cira Ángeles mató al Pachá mató al doctor la antigua mató a Félix Cabrera mató a Vidal Cedeño mató a Niní el mismo grupo usted lo pone y tal vez dirán bueno Bolívar está sangrando por la herida pero yo lo invito a que usted vaya al internet y busque las fotos de las actividades el mismo grupo la misma gente el mismo grupo la misma gente a las actividades va la misma gente hay dominicanos que decidieron un día no subir más al Alto Manhattan ni hacer ningún tipo de vida social con el Alto Manhattan y le pongo un ejemplo el dueño de todas las programaciones de radio de Nueva York Latina el señor este de Plátano Mamá ese señor optó un día por no volver más al Alto Manhattan y así hay otros que decidieron no volver al Alto Manhattan que optaron por no volver al Alto Manhattan porque ahí no hay nada que buscar ahí todo se perdió todo ahí se circunda entre la 207 y Broadway y de Broadway hacia arriba que es el Boulevard de los Sueños Rotos es otra fragancia donde ese grupo no cabe porque ese grupo de arroz habichuela y 50 pesos a mí se me puede decir que yo soy un crítico de Cirilo Moronta pero una cosa es que yo critique a Cirilo Moronta en el aspecto público y otra cosa es que yo hable con el Cirilo Moronta humano cuando Cirilo Moronta comenzó su campaña política y hay varios testigos yo le dije tú no haces nada porque no va a ganar no hay posibilidad de que tú ganes con una segunda y Carlos Gómez no te va a dar el aval porque Carlos Gómez está impuesto a llegar solamente a pescar ¿dónde está Carlos Gómez después de la campaña? nadie lo ve nadie sabe dónde está el único rico 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 que no tiene oficina y Cirilo sabe que en su propio negocio alante y en una reunión sostenida a puerta cerrada yo le planteé a Carlos Gómez y a él cosas que después Carlos Gómez implementó con terceros porque Carlos Gómez no es honesto es mocano y yo debo defenderlo pero no es honesto es un muchacho sano tranquilo pero es no es honesto porque no le da seguimiento a las cosas y usted no puede pretender ser un líder sin leer sin nutrirse sin saber lo que pasa en la comunidad porque va a ser otro Alfredo Rodríguez entonces crítica a Cirilo se ha basamentado en Cirilo prepárate fórmate o sea si tú no hablas y mira lo que tú dices como crítico de tus propias palabras tú te has perdido entonces un grupo de lambones le han vendido a Cirilo que él es la mega figura de la comunidad si Cirilo es un líder natural y no se le puede quitar es un muchacho sano bueno afable humano desprendido pero una cosa es que él sea un líder natural a que lo quieran imponer como un líder político y venderlo en todos los sitios porque se quema cuando se exhibe la vitrina se empaña porque la gente se pega y el vapor del aliento lo empaña el secreto de Balaguer radicó en el misticismo de su misterio entonces para ser político usted tiene que leer para ser político usted tiene que formarse forjarse educarse estructurarse la política es una ciencia yo no soy enemigo de Cirilo yo no tengo enemigos yo puedo ser crítico de cualquiera pero nadie puede decir que yo le he hecho daño a un ser humano nadie los críticos más temerosos que tengo usted le pregunta cuántas veces han hablado conmigo y ninguno ha hablado conmigo he criticado a César Romero en varias oportunidades y he presentado las pruebas la he presentado fui amigo de Minerva Santiler hasta sus últimas horas fui de las últimas personas con las que ella habló ser los pros y los contras de Minerva ser el daño que se le hizo a Minerva en todos los órdenes el mismo grupo el mismo grupo que quiso dañar también a José Zamboy y que todavía lo quieren dañar el mismo grupo pero cuando necesitan un micrófono van a un desamboy cuando necesitan una edición van a un desamboy eso pasaba con Minerva eso pasaba con Roja Durán eso pasó con Nelson Rossi y está pasando ahora mismo con Israel y Guillén porque no sirven son basura pura basura ahí lo dejo gracias vamos a ver tengo aquí en la línea a Víctor Cabrera Mayra Bobea Máximo Padilla gracias maestro por estar ahí la incomparable CT Piqui Caputo Ana López Ángel Grullón Juan Pujols a Virginia Altaus Caraballo Ingrid de la Cruz Diane Estrella Margarita Lizardo gracias de corazón gracias por estar ahí acompañándonos en este momento estamos tranquilos Padilla un saludo Ángel Grullón a Marixa Cortés Víctor abrazo Víctor gracias también a Rosa Tatica la primera dama de Moca gracias por la foto con mi padre que bueno te agradezco grandemente el calor humano que siempre le da a mi viejo Tatica Dilonés son hermanos que yo adoro quiero y sigo muy de cerca es todo por hoy espero mañana encontrarnos aquí de nuevo hemos cambiado hoy la plataforma como ustedes han notado en el fondo hicimos un collage de diferentes ciudades en interés de que podamos compartir más tranquilamente todo esto gracias feliz fin del martes se me cuidan sigamos paso a paso lo que va aconteciendo Dios con todos hasta entonces el mundo al instante martillo y clavo debe estamos donde quieran estés gracias gracias gracias